¿Qué hay de verdad que tuvieron un romance con Luis Mario, dice? Que hubo un beso. Se habla de un beso. Yo no sé qué beso o cómo está. Ha pasado de todo en las giras. Yo he escuchado de todo, de grupos que los han llevado, con visas de trabajo. Se escapan. Que se escapan y que por eso han tenido que ponerles hasta candado. Y poner toda tu fe en Dios. ¿A raíz de qué? Porque hay muchos, hemos visto muchas historias que pasa algo y ahí recién tomamos esa decisión. ¡Hola, hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo podcast, episodio número 20. Hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña pues uno de los íconos de la cumbia romántica. Veinte años de trayectoria. Nos acompaña Manolo. ¡Bienvenido! Gracias, Mauri. Qué alegría, pues. Bueno, habíamos visto por ahí el programa o unas programas anteriores y venimos medio a la expectativa. Con poquita de miedo. No, lo que pasa es que siempre tratamos de manejar pues esto con mucho cuidado y sobre todo conocer un poquito más del artista. Y es por eso que queríamos preguntarte cosas que tal vez en radio o en otros medios no se preguntan por falta de tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahí va la primera pregunta. ¿Cómo fue la niñez de Manolo? Porque en algunas entrevistas tú comentas que no naces aquí en la ciudad de Cuenca. Tú naces en la parte del oriente ecuatoriano. Así es. Considero que Manolo fue un niño normal. Efectivamente nacimos en Morona, Santiago, en un sector que se llama Logroño. Logroño. Ah, ya claro, antes de llegar a Macas. Sí, cerquita ahí a Zucúa. En realidad no sé ni qué hacía mi madre por allá. ¿Por qué? Porque solo nacimos ahí. ¿Tu papá de dónde es? Ella es de Loja, de la provincia de Loja, pero estábamos radicados en la ciudad de Machala. Mi papá es de Cuenca. Ah, ya. De Cuenca, sí. Y digo que no sé qué hacía por allá porque solo nací allá. Teníamos creo que unos familiares allá, un padrino o algo así. Ya. Pero en realidad nuestro domicilio estaba en la ciudad de Cuenca. Toda nuestra niñez en la ciudad de Machala. Y luego pues a Cuenca. O sea, solo va el nacimiento de Manolo un par de meses, según como cuenta tu mamá, me imagino. Sí, sí. Y luego ya la niñez prácticamente en Cuenca. Escuela en Cuenca. Sí, sí, escuela, inicié el colegio en Cuenca, mucha gente en Machala, la escuela en Machala. Manolo, Cuenca, Machala. Sí, nacimos en Morona, Santiago, vivimos toda nuestra niñez en la ciudad de Machala. Y bueno, por circunstancias de la vida, por allá cuando teníamos 13, 14 años, mi madre nos dijo nos vamos a Cuenca. Yo no quería en realidad. 14 años. Sí, más o menos, más o menos. Y bueno, yo no quería, te cuento, Mauri, yo no quería venir acá a Cuenca. ¿A qué le tenías miedo a Cuenca? No, no le tenía miedo a la ciudad en sí, sino que ya... Lo que pasa también... Chico de colegio. Sí, eso te iba a decir. También los primeros años, 14 años, ya por ahí una noviecita, ya que los amigos de salida. Tal vez amores platónicos, compañeras del colegio. La chica que me gusta, pero no me atrevo a decirle nada. Sí, sí, esos fueron los motivos por los que yo no quería venir a Cuenca. Es más, yo juraba que no iba a venir a Cuenca, porque yo tenía a mi abuelita allá en la ciudad de Machala que me quería muchísimo. Y cuando mi madre dijo nos vamos a Cuenca, yo dije, bueno, voy a hablar con mi abuelita y estoy seguro que ella me va a decir no, él se queda aquí. Total, mi abuelita me dijo, no, hijito, usted con su mamita. Vaya nomás. Vaya. Y ya, pues, aprendí. Vienes a Cuenca, ¿qué te parece Cuenca? Tus 14 años, ciudad fría, comparación de Machala. Hay ciertas costumbres acá también, hasta los jóvenes, ¿no? Allá es común irse a una discoteca, acá en Cuenca como que 14 años no, cohibidos, discotecas no, cosas así, ¿no? O sea, todas esas cositas, ¿hay un cambio en Manolo? ¿Afecta a Manolo? No sé si afectó, pero yo creo que fue una nueva experiencia venir acá. No teníamos muchos problemas con relacionarnos en sí. Nos gusta, somos un poco amigueros, nos gusta, pues, compartir. ¿Cuántos hermanos eran? Somos seis en total. Porque tú dices, somos, me imagino, claro, seis, ya me imaginaba bien, digo, media docena. Somos, somos, sí, y bueno, la experiencia de cambiarnos de colegio de la costa acá, de comenzar a ser amigos, y algo muy particular, de aprender de a poquito, sin querer, a cantar, porque todos los jancanos cantan, eso. ¿Manolo, de familia de músicos? Mi madre y mi padre cantaban, pero no profesionalmente, pero lo hacían por afición. Bueno, yo perdí a mi padre cuando tenía seis años, ya es muchísimo tiempo, pero a mi madre la he escuchado cantar, por ahí en algunas ocasiones, y canta muy bonito, pero no, nunca en el plano profesional, ni aficionada, ni nada de eso. Yo creo que viene de ahí, tal vez, esto. Y, si bien es cierto, por ahí dicen que el músico se hace, yo creo que nace, pero no por nacer significa que desde chiquito uno tiene que ya estar mostrándose en la escuela y todo, no ha sido mi caso. Yo aprendí a cantar cuando tenía 26 años aproximadamente. ¿26 años? Experimentar, digámoslo así. Claro, porque, a ver, cuando uno, a la mayoría de artistas que hemos conversado, se les pregunta, no, es que yo desde chiquito ya estaba en los concursos de canto de la escuela. Lo típico, sí. Que había el Día de las Madres, yo ya cantaba, y desde ahí ya nace la afición. Pero, Manolo, es un poquito raro, ¿no? Sí, sí. Tu gusto por la música, nace a los 26 años, ¿por qué? En realidad siempre me gustó la música. ¿Pero por qué no lo hacías antes? Tengo muchos referentes. Pero, o sea, cantabas en la escuela, ¿no? No, 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 para nada. He entendido ahora de que todo llega a su momento. A mí me llegó en su momento lo de la música por una casualidad. Ni siquiera fue por algo programado. Algo que decías, yo voy a hacerme músico y ya. No, yo acompañé a un amigo a un ensayo en una banda romántica. Mi amigo salió porque tenía que hacer algo, pues, y justo estaban tocando una canción que yo me la sabía un poquito. Por ahí la tarareé mientras él venía. Total, los músicos se veían ahí. Y yo también comencé a experimentar. Digo, uy, esto está bonito. Me queda bien. Sí, esto está, me gusta. Tú en ese entonces, ese experimento que tú hacías, esa en Punto Blanco. Antes de Punto Blanco, en una banda de aquí. ¿Cómo se llamaba la...? Urbana, me parece que se llama la banda. Sí, sí, fue mi primera experiencia. Me gustó desde ahí. Desde ahí sentí algo, algo que no había sentido. Esa pasión, esas mariposas en el estómago. Me gustó. ¿Qué cantaste? Y mira, yo creo que fue una canción de Leodán. De Leodán. Las baladitas clásicas. Esas, esas que han sido mi referencia siempre. Por eso ahora, pues, si bien es cierto, hago cumbias románticas, pero tienen ese estilo. Esa chispa romántica. Sí, 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 sí. Y nada. ¿Qué pasa? Tú cantas, hay ese click con la música. ¿Qué pasa? Justamente esa banda estaba ensayando porque había una presentación ese fin de semana. Entonces me invitaron, de hecho, o sea, ya me hicieron parte, ya vi, después vino mi amigo y ya, espérate nomás que ya voy a cantar más. ¿Cómo lo tomó tu amigo? ¿Qué, qué, qué, qué? No, bueno, éramos buenos amigos, o somos buenos amigos, entonces no, no hubo problema en ese caso. Y mira lo que es la vida, este, por eso digo que todo a su tiempo y en su momento, ¿no? Bueno, nosotros ensayamos para esa presentación que fue el fin de semana y en esa presentación, cuando fue un desastre para mí la presentación, porque me olvidaba la letra, no entraba tiempo, porque era más que descompas, afinación y eso. Sí, 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 correcto. Falta de experiencia, claro. Mira, en esa misma, en ese mismo evento estaban los dueños de Punto Blanco. Porque, porque es raro, porque es raro, por ejemplo, o sea, tú te vas un fin de, a ver, tú dices, te vas por accidente a una banda, llegas y sorprendes a una banda, y dices, oye, tú cantas chévere, el fin de semana tenemos contrato, ensayamos y vamos. O sea, claro, que, que, uno porque es joven, le dices, sí, sí, vamos para hacerle al goce. Me atreví, verdad, verdad, verdad. Pero ya profesionalmente, tú sabes que para ser un artista necesitas meses de preparación. Por supuesto. Para dar un concierto, hay una canción, necesitas estar ahí, ahí, ahí. Y en otras circunstancias seguramente hubiera dicho que no, o sea, no me hubiera comprometido, porque me gusta siempre estar preparado para las cosas que hago. Pero en aquel momento, pues, ahora entiendo, sí, ahora entiendo que, que hay un porqué, hay una razón. Y, y bueno, como te contaba, pues, esa noche, en esa actuación, con esta banda, nos presentamos y estaban los dueños de Punto Blanco ahí. Bajas del escenario y te encuentras con los dueños de Punto Blanco. Sí, ya me estaban viendo y no, y me llamaron y me dijeron, ven acá, y ya, ya nos conocíamos por ahí, por, 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 de vista. Tú ya sabías quiénes eran, ¿no? Sí, por supuesto, y eso ocasionó que yo me ponga más nervioso todavía, porque imagínate, Punto Blanco era una banda que sonaba muchísimo en Cuenca, ya, tenía su trayectoria. Y de buenas a primeras, cuando terminó el evento, me llamaron y me dijeron, ¿quieres cantar en Punto Blanco? Sí. ¿Y qué Punto Blanco? O sea, ni siquiera había dado bien mi primer paso y ya estaban invitándome a dar otro paso más grande, mira. Claro, pero imagínate, o sea, es eso de, ¿cómo sería? No, eso era difícil de creer para mí, porque, o sea, ni siquiera me había esforzado, como te dije, Mauri, pero repito y me llevo siempre eso de que Dios tiene un propósito. Y de ahí emprendimos con Punto Blanco, duré un año con la banda. ¿Cómo fue la experiencia con Punto Blanco? No, muy bonita, muy bonita, este, hasta ahora te, conservamos una amistad con ellos, con los hermanos Arias. Y tengo que decir, pues, que aprendí mucho. Ese año con la banda aprendí totalmente lo que ahora de pronto podría ser, Manolo, eso de experimentar en el escenario. Sí. ¿Se puede decir que ellos te formaron? Bueno, yo creo que nos formamos juntos. Porque en Punto Blanco había músicos profesionales. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, tú. Y los hay todavía, sí. Claro. Y tú. Estaba apenas dando. Era tu primer show. O sea, no podías proclamarte como que eres un artista profesional. Era tu primer show. Te encuentras con artistas profesionales que ya tenían hasta discos, canciones grabadas. Y te dice, ven, forma, parte del grupo. Hasta por aprender, creo que cualquiera toma esa decisión, ¿no? Sí, Punto Blanco era una banda que sonaba muchísimo aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Estamos hablando de hace 20 años? Un poco más. Pero digo que aprendimos con la banda porque fueron experiencias nuevas. A la vez que yo me iba formando, la banda también iba experimentando cosas como trascender un poco ya, salir de Cuenca, salir a otras provincias, presentarnos a nivel nacional. O sea, fue una experiencia muy bonita y por eso digo que aprendimos juntos con la banda. O sea, llegó su momento ya, creo que al año, yo tomé la decisión de coger un camino solo. ¿Por qué decides dejar Punto Blanco? Porque les iba súper bien. En honor a la verdad. En honor a la verdad, claro. O sea, yo veía que, a ver, yo niño en ese entonces, muchacho, adolescente, ¿no? Bueno, tampoco. O sea, no mentira. Tengo apenas 35 años. Punto Blanco hace 20. No me voy a sentir viejo. Estaba unos 15, 14, 15 años, sí. Sí, sí. Escuchaba Punto Blanco y ya sabía de alguien que se llamaba Manolo de ahí y sabía que un integrante se salió. Pero nunca supe, ¿no? ¿Por qué? O sea, sales, te iba bien, súper chévere. Nos iba súper bien. Aprendes un montón de cosas de Punto Blanco y a un año, a veces en los grupos deben pasar 5, 10 años para que tomes la decisión de salir. Pero tú un año, yo lo veo hasta prematuro tomar esa decisión. Y analizándolo ahora creo que no, no, jamás prematuro. Yo creo que tenía que ser así. ¿Por qué en honor a la verdad? Pues porque tengo una personalidad un poco, no sé cómo decirlo. Me gusta manejar mis ideas, me gusta manejar mis proyectos y estar en un grupo donde hay obviamente otras personas y los dueños y los que dirigen, me limitaba un poco. No podía, o sea, si bien es cierto aprendí mucho, pero yo iba como que a un ritmo muy acelerado y tenía muchas ideas, tenía muchas cosas. Que de pronto con la banda discrepábamos un poquito, pero en buena onda, ¿no? Lo digo, en buena onda, porque hasta ahora conservamos nuestra amistad. Pero no hay esas discrepancias en buena onda a veces. No, sí las hay. Y te hablo de cosas muy sutiles, muy pequeñas. Te pongo un ejemplo, el vestuario, por ejemplo. Yo siempre he tenido un estilo para vestirme, pero con ellos eran uniformes y el uniforme era obligatorio para todos, ¿verdad? Estas cosas las estoy contando por primera vez. Pero bueno, es para eso, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, esos detalles en el repertorio, por ejemplo, hacer ciertas canciones y yo sugería estas y, o sea, como que yo ya quería un... Dar un paso más. Sí, tenía otra idea. Y bueno... Tú lo veías por el lado más comercial, tú decías, qué sé yo, esta canción porque veo que va a ser más comercial y ellos tal vez por gustos, no sé. O podía ser al revés también, ¿no? Tú por gustos y ellos por comercial. Yo digo, no, pero es que he sido muy cuidadoso siempre yo en interpretar canciones, así no sean de mi autoría, canciones que yo crea que me queden, que yo crea que son para mí, que las disfrute al cantar, no simplemente porque es un éxito, porque es una buena canción, la voy a cantar, aún sabiendo que no me siento cómodo, que no me queda. Es que hay algunas canciones también que necesitan un esfuerzo bastante alto o la nota de tu voz no llega o viceversa. Es difícil encontrar una canción que vaya con tu... Bueno, aparte de eso, cuando manejamos músicos en vivo, eso es un tema que se puede solucionar, porque simplemente subimos una tonalidad o bajamos, pero en sí no es eso, en sí yo creo que era el hecho de divertirse en la música, porque de eso se trata, o sea, no de preocuparnos tanto por lo que vaya a pasar. De la voz. Sí, 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 un equipo súper chévere, súper chévere, hicimos una colaboración para ellos hace un par de años, me parece, nos volvimos a reencontrar. Sí, 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 había un reencuentro. Qué chévere, mira, mira, y que cuando salí yo de Punto Blanco, en realidad salí de Buena Onda, tú dices que no hay Buena Onda, pero sí, sí, sí la hay, nos llevamos muy bien. Pero me imagino que ellos, o sea, el vocalista de la banda se me va, o sea, de ley que les incomoda, o sea, aunque tú digas, no, no, quedamos Buena Onda. Sí, pero el que maneja la banda, y ahora busquemos dónde va a haber hasta que te, que encuentres la persona que calce, porque es muy difícil, como tú dices, manejar un grupo o convivir en grupo, porque prácticamente es una convivencia. Así es. Es muy difícil, es, te lo digo yo, que he trabajado también con grupos y es a veces muy, muy, muy difícil llegar a un acuerdo totalitario. Pero se dieron las cosas así, este, sí fue una decisión mía, en realidad, y lo hice con mucha pena. Inclusive en aquel momento en mi casa me decían, no, 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 no me, no me respaldaban, decían, no, todavía no es. ¿Quién no te respaldaba? ¿Tu mamá o tu esposa? Mi esposa, mi esposa en ese tiempo, sí. Porque todo iba bien, como tú lo dices, o sea, íbamos, chuta, acelerados. Comenzamos a salir, inclusive hasta del país, fuimos a Colombia. Con Punto Blanco. Con Punto Blanco, sí, todo iba, y teníamos planes de ir, para ir a giras a Estados Unidos, ya vino una empresa a buscarnos, nos compraron la producción de Punto Blanco, o sea, todo iba de maravilla en realidad, pero no sé, el señor puso en su momento la decisión de que tomara, pues, yo otro camino, y no puedo decir que fue una mala decisión. No, o sea, ahora, ya viendo resultados, ahora te va súper bien, o sea, pero siempre uno hay ese miedo, como el miedo que genera tu esposa, el hecho que decía, no, no te salgas, y tú qué decías, quiero cantar baladas, quiero hacer mi grupo, quiero ya hacerme solista, porque a veces tener las ideas claras, a veces no las tenemos, va en el camino, ¿qué pasó contigo? En realidad quería seguir haciendo lo que hacía con Punto Blanco. Baladas. Sí, pero quería ser yo, ser el que me vista yo, ser el que escoja el repertorio. Manolo, el cupido del amor. En realidad quería no tener a ese jefe que de pronto podemos tener. ¿Tú querías cantar con pistas o ya con grupo, con agrupación? En realidad yo estaba aprendiendo todavía, yo estaba aprendiendo, no tomé la decisión de armar una banda, porque eso hubiera sido como que irme ya en contra de la banda a la que pertenecía. En realidad empecé esta aventura musical con pistas, produciendo en un estudio acá en la ciudad de Cuenca, con canciones, pues, así mismo, baladas del recuerdo. Nos fue muy bien, fue una buena decisión, y todo pasó tan rápido, pero tan rápido así, el mismo año con Punto Blanco fue rapidísimo, fugaz. Emprender como solista también fue rapidísimo, irme metiendo en el corazón de la gente, ir recorriendo el Ecuador. ¿Cuándo decides tú cantar Cumbia? Justamente después de haber grabado un álbum de baladas, se nos vino la idea también de ponerle un poquito de ritmo a nuestras canciones. Ya. Y en uno de nuestros viajes a la frontera, por allá por Guaquillas, escuchamos unas canciones que nos impactaron. Ah, claro, pero es una cumbia suavita. Sí, 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 y ahí comenzó más o menos planear el estilo, decir, no, me gustan las baladas, no las voy a dejar, pero simplemente les voy a poner un poquito de ritmo, que la historia se cuente, como se cuentan las baladas, que se disfrute y si de pronto alguien quiere bailar, pero que no lo haga como loco, sino que lo haga abrazado. Y mira, nuestra canción, nuestra primera cumbia fue Pedazo de Luna. ¿A tu esposa la conociste cantando baladas? No, a mi esposa la conocí desde el colegio, acá, antes de cantar. Un amor de toda la vida. Bueno, tengo que decirte, Mauri, que yo me separé de mi primera esposa. Yo, ahora, mi esposa, la conocí, a ella sí, en el mundo de la música, porque ella es músico también. Ah, ya. Ella era miembro de una orquesta muy reconocida de la ciudad de Quito, y por ahí en una de las giras nos conocimos, hablamos ya de muchísimo tiempo. Ella es mi representante ahora, y bueno, yo creo que compaginar con una persona que está metida en el ámbito musical, como que nos da algunas ventajas, porque sabe cómo es esto, esto de las fans, de cómo manejarlo. Te entiende. De las ausencias, a veces por largos días, semanas, meses, a veces por cuestiones de giras. Entonces, mira, me llevo ese dicho de todo a su momento, y bueno, Tania, que es mi esposa, pues llegó en su momento también. Y gracias a Dios la tengo conmigo, es parte del equipo, parte del staff, y muy contento, muy contento de vivir esta época, que creo y considero que es mi mejor época, la época más linda de Manolo. Tú a los 26 años decides irte por la música, pero son 26 años de tu vida, ¿a qué te dedicabas? ¿Antes de la música? Claro, porque debe haber alguna actividad que Manolo hacía antes de la música. Antes de la música era DJ, no sé si lo sabías. Escuché en alguna entrevista por ahí, pero tienes que contarla tú, o sea, ¿qué hacías? Pues, porque son 26 años, los papás nos soportan hasta los 18, y ella luego dice, ya, pero colabora con algo, haz algo. Cuando mi madre nos trajo acá a Machala, pues, teníamos una discoteca allá en la ciudad de Machala. Cuando nos trajo acá a Cuenca, quedó todo allá, pero yo ya tenía eso de me gustaba, porque como era nuestra discoteca, íbamos en el día, en la noche no, porque era muy pequeño yo, íbamos en el día, en cuestiones de pieza y esas cosas, a preparar, y yo veía que el DJ se preparaba ahí en las tardes, que mezclaba con los tocadiscos en aquel momento, pues, y desde ahí, uy, era mi ídolo ese DJ, no recuerdo ni cómo se llama. Entonces, al venir acá a Cuenca, pudimos recuperar parte de esa inversión que tenía mi madre de la discoteca, ir en los equipos, los equipos de sonido, entonces los tenía ahí a disposición, me gustaba, o sea, ¿qué más? Entonces, todos los días. Entonces, comencé, sí, comencé a prepararme, y la verdad que me preparé demasiado, me encantaba, era una pasión para mí, me gusta hacer las cosas bien, dedicarle su tiempo, y nos dimos a conocer acá en la ciudad de Cuenca, primero en fiestas privadas. Él se te preguntaba, o sea, ¿en qué trabajaba Manolo entonces? ¿En eventos privados? Sí, sí. ¿En radio estabas? No en radio, pero después ese Manolo comenzó a trabajar en los eventos, se dio a conocer, y ya hubo radios interesadas, también hubo concursos de DJs en ese tiempo. Que también estaba Manolo. Nos invitaban, y como teníamos ya una preparación, así, por ahí ganábamos uno que otro concurso. ¿Tú tenías una empresa antes? ¿Vendías discos? Sí, sí, fabricábamos discos, representábamos artistas, Escala Musical se llamaba. Sí, Escala Musical. Y así se llamaba mi equipo, mi disco móvil, en aquel tiempo se decía disco móvil, ¿no? Claro. Escala, escala, disco móvil. Yo tenía una corporación por tener varios equipos, trabajando la misma noche, yo también tenía una corporación en aquel tiempo, porque había algunos equipos teníamos, porque tan bien nos fue que teníamos nuestra clientela, y en la misma noche teníamos dos, tres fiestas, y nos dividíamos con mi hermano Marco Antonio, con otros colaboradores amigos. Ah, sí, Marco Antonio también, que se dedicaba también, algo de música también lo hacía. Bueno, seguía nuestros pasos, ¿no? En La Buena Onda, yo creo que como mi padre no estaba, seguramente yo fui, pues, ese pilar, seguramente que él veía, pues, y no sé si ejemplo, siempre digo que tomen lo bueno de Manolo, no lo malo, ejemplo no creo que sea, pero en cuestiones de esas cosas, pues, él veía la constancia, la pasión que yo tenía, y él también empezó, le empezó a gustar, y, bueno, fue un DJ fenomenal, muy bueno. Te dedicabas a los discos, al sonido, entonces tú prácticamente toda la vida estuviste en este mundo de saber llevar con lo que es la gente, animar gente. No te lo creas, pero de DJ pasarse a músicos es una cosa diferente, aunque tiene algunas cosas que coinciden, como el hecho, por ejemplo, de que yo era enemigo de coger un micrófono, a mí me gustaba mezclar, y yo simplemente mezclaba, hacía la fiesta, y aparte de pronto de ser un buen DJ, siempre digo que hay que ser un buen programador, saber qué canción poner, en qué momento, con qué canción mezclarla, y de eso me encargaba yo. Tenía una persona que era la persona que presentaba, que locutaba, que iba a los novios, que iba a la quinceañera. Y que animaba toda la noche y el que chupaba más. Y mira que un día no fue locutor y me tocó hacer las veces a mí. Pero es que es típico, ¿no? Sí, pero no, no, pero de la noche a la mañana, o sea, yo mezclaba y todo, y ya de maestro de ceremonia, y por poco debajo de la mesa, así hablando, así porque… Con vergüenza, tímido. Entonces ahora sí te puedo decir que sí sirvió, sí sirvió pues todas esas experiencias para que luego pues yo siga… Pero te digo, más o menos te ayuda algo de la música, por ejemplo, cuando ya estás dedicado, pues, a ver, cuando eres DJ y te vas a la música, casi va de la mano, por ejemplo, a firmar contratos, a saber cómo manejarte, cuidar algunos detalles que uno cuando es DJ también los cuida, que casi es como la música también, ¿no? Entonces, y sabes también de los gustos musicales. Como eres DJ, dice nuestra canción, la gente lo corea, lo sabe, entonces voy a poner dentro de mi repertorio. Sí, sí, sí puede ser. Seguramente fue una ventaja eso, ser DJ primero para saber todos esos secretitos, esas cosas pues que luego nos ayudaron mucho como músico. Si no te hubieses dedicado a la música, hubieses seguido de DJ. ¿Quién sabe? O tenías otras actividades por ahí que ya las estabas mirando y estabas ya… Bueno… Porque me imagino a los 26 ya como que te vas armando tu vida, ¿no? A ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Se va uno armando poco a poco, ¿no? No sé… Planificando el futuro. No sé si seguiría siendo DJ. Tengo algunos compañeros, amigos, contemporáneos, y algunos han dejado ya esto del DJ porque cambió la tecnología, tú sabes, muchísimo de aquel tiempo a ahora. Creo que tenía que pasar lo que tenía que pasar. Si no hubiera sido músico, hubiera sido músico. Tenía que ser músico. No tenía otra opción. De pronto, algún género que te gustaría probar, ya a veces por temor no lo has hecho, no sé, porque como vemos en la música evoluciona. Hay un montón de cosas que… A ver, la música de hace 20 años no es la misma música de ahora. Ha pegado un vuelco tremendo y Manolo dice, no, yo creo que tengo que ir por acá, tengo que probar con esto. ¿Se te ha venido a la mente así algo que quieras hacer? No nos corremos a interpretar ningún género. Yo creo que más allá de interpretar un género es llevar un estilo, un estilo al interpretar cualquier canción, cualquier género. De hecho, en esto de las colaboraciones que se puso muy de moda hace algunos años, donde nos han invitado, donde nosotros también hemos invitado, hemos compartido canciones de otros géneros, ¿no? No cumbia romántica específicamente, que es lo que hacemos. Pero nos adaptamos y disfrutamos de ese momento y ponemos lo nuestro, ¿no? Nuestro estilo, lo que nos gusta hacer. Casi la balada y la cumbia romántica casi van de la mano, ¿no? Sí, sí. Casi van de la mano, pero por ejemplo un reggaetón. Un reggaetón. No, pero lo podemos cantar románticamente. Romantic style. Romantic style. Sí, no, o sea, claro, si tú quieres cantar salsa, también hay salsa romántica. Sí, sí. Si tú quieres un merengue, también esos merengues suavitas, que se los puede hacer, ¿no? Lo adaptas y ya. Antes a lo mejor hubiera dicho que no hubiera grabado reggaetón, no hubiera grabado un vallenato, no sé, pero ahora creo que la música nos ha regalado tantas cosas, tantos amigos, amigos que interpretan otros géneros, no los nuestros específicamente, exitosos cada uno, y yo creo que de eso se trata la vida, de disfrutar de los dones que papá Dios nos ha dado, y si en algún momento podemos colaborar, yo creo que sería para bien, sería para bien y divertirnos, de eso se trata, pues la música es universal. Claro, y hay que acoplarse a lo que venga, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Acoplarnos, más que acoplarnos, me gusta siempre preparar el camino, me gusta más bien que no nos sorprendan las cosas, aunque la pandemia nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos. Eso sí, eso sí, yo creo que nadie se lo esperaba. Por ejemplo, tú hablas de preparación, entonces tú ves que lo urbano está sonando fuerte, entonces me imagino que Manolo ya debía haber hecho algunas grabaciones chiquitas por lo menos, porque sabemos que tienes tu estudio también en casa, me imagino que por lo menos unas pruebitas, vamos a ver qué tal me queda, ya, por prueba, ¿lo has hecho? Sí, sí, sí. ¿Qué tal te quedan? Bueno, no creo que sea el indicado yo de decir, sí, me queda bien, me queda súper, es que escucharlo, no. No, es que tú cuidas cada detalle en tu presentación, y en días pasados era que te vimos y conversaba yo con mi esposa, digo, o sea, Manolo está donde está, porque cuida cada detalle, veíamos los bailarines, veíamos tu banner, o sea, todas esas cositas que a la larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ya puedes hacerte una autocrítica, tú escuchas como cuidadoso de esos detalles que eres, te grabas algo y dices, creo que falta algo, no sé, debería hacerlo así. Sí, hay algo tan cierto que acabas de decir, la autocrítica, yo creo que eso ha sido lo esencial, lo esencial porque, bueno, yo creo que nos pueden tirar muchas flores o decir, sí, lo máximo y todo, de pronto hasta por ahí parte del staff, alguien medio lambiscón, como dicen por ahí, no, no, muy lindo, te quedas, no, yo creo que la autocrítica es muy importante y necesaria, y sí la hay, la ha habido siempre, siempre nos gusta, nos gusta exigirnos, probar, hay una ventaja de tener un estudio en casa, donde uno puede jugar, probar, variar, versionar, de pronto grabar una canción, escucharla y darle vuelta a cambiar, entonces es muy importante que al final nos sintamos cómodos. Claro, porque, o sea, el reggaetón parece simple, pero a la larga tiene también sus notas, tiene un montón de cosas que tiene que ser preparado o acoplarse para cada artista. Y sus ventajas para los reggaetoneros del autotune también. Y el autotune es buenazo, ¿no? Por ahí grabé yo una canción con, toda la canción con autotune. ¿Y qué tal te quedó? La grabé porque quise darle algo de frescura a lo que siempre presento, y es una cumbia. Mi esposa no estaba tan de acuerdo, porque siempre se dice el autotune que es un complemento, que es para afinar, para el que no puede, pero en realidad yo creo que es un efecto más, un efecto más que se lo puede aprovechar, y por eso me atreví a hacerlo. Y por ahí alguien me criticó, sí, que full autotune, que, o sea, y lo típico, ¿no? Lo relacionan, el que no puede afinar con el autotune que te afina automáticamente. Claro. Pero yo creo que más allá de eso es un estilo que, un efecto que se puede usar. Y se puede aprovechar. Sí, la tecnología. Explota, claro, explota para algo, como decía un amigo, para algo se haya puesto ahí, para algo se haya inventado. Manolo, bueno, ya estas preguntas serias las dejamos aquí, pues, y quisiéramos hacerte unas preguntas que la gente nos ha enviado con este segmento que tú hablabas, que ya la tenías un poquito de miedo, este segmento se llama La Caja Maldita. ¡Uy! Acá está una caja donde está una serie de preguntas, pues, que la gente nos ha enviado, y vamos a hacerlas, ¿no? Vamos a hacerlas, pues, para conversar. ¿Hay que responderlas? Sí, hay que responderlas porque tú no tomas. Si es que quieres tomar, entonces, a excepción de agua, entonces, ahí sí, porque dice que tiene una serie de maldiciones, sí, todos tus churros se van a alisar, dice, si es que no, si es que no respondes, esta caja está llena de maldiciones. Depende la pregunta, si es que hay una pregunta, no sé, muy extrema, prefiero tomarme una copa. Vamos a ver, acá tenemos una serie de preguntas, pues, que la gente nos ha enviado, vamos a ver. Igual están sanas también, ¿no? Porque... Manolo cuida, eso te iba a decir, o sea, Manolo cuida todo detalle, Manolo cuida todas las cosas que no se presta, como decimos en la rueda popular, no da papaya. Yo quería buscar algo, algo de Manolo, algo farandulero por ahí, algo, y no tiene nada, Manolo. Que se divorció, sí, pero a la larga, todos se divorcian. Claro, o sea, algo se divorció. Bueno, no todos, y no porque Manolo se haya divorciado, digo que está bien. No, pero, bueno, la mayoría pasa, o sea, si es que no se va bien una relación, yo creo que es mejor para todos. Es mi historia, sí, y bueno, no la puedo esconder, sí, sí. Y ha sido de bendición todo lo que me ha pasado, todo. Porque fruto de todo eso, pues, hay algo que para mí, pues, es lo más grande, mis hijos, ¿no? Entonces, no, ¿por qué esconderlo, no? Definitivamente. Pero no hay eso. Pero no les aconsejo que se separen, ¿ah? Para nada. Pero, bueno, hay mucha gente que se hace mucho daño cuando están casados. Bueno, hay una serie de... Sí, sí, es un tema muy largo ese. Es mucha tela que cortar, que por eso mejor lo dejamos ahí, ese tema. Vamos a ver, atención, Manolo, con esta pregunta. Pregúntala a la gente del público, a la caja maldita. ¿Por qué trabajas solo con bailarines y no con bailarinas? Te hacen una interrogante, ¿qué? ¿No te dejan? Porque también comentaste que tu esposa era músico y, pues, que tal vez por ahí. En algún tiempo trabajamos con bailarinas. ¿Qué pasó? Bonita experiencia. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo, bueno, en ese tiempo era duro, a veces no pagaban bien, en los contratos, tocaba, este, no sé, ahorrarnos un dinero ahí en hospedaje, por ejemplo, ya no veíamos muchas habitaciones y no tocaba compartir y... Siempre digo eso. Y problemas y eso. No. En realidad, en realidad quisimos darle algo diferente, porque en el tiempo de que Manolo empezó, por allá por el año 2000, estuvo muy de moda los grupos de chicas. Ya. Grupos femeninos que hasta ahora hay, ¿no? Y eso era, chicas, y donde nos presentábamos. Chicas. Sí, de Manolo, compartíamos escenario con chicas dulces, deseo, grupos acá también de la ciudad de Cuenca, muchos. Entonces quisimos como que variar un poquito. Ah, para ir a no hacer solo con mujeres. Pero y aparte, ¿tú que trabajaste con mujeres, sí? Sí, sí, sí. Sí es un poco complicado también con mujeres, ¿no? Súper, súper complicado. También fue una de las cosas que de pronto nos decepcionaron. Porque por último te llevas tus dos bailarines, te vas, hay giras que son lejos, no hay dónde comer. Ya, cómete un seco ya. No, 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 eso no se puede. Tiene que ver siempre dónde comer, son muy exigentes en ese sentido. Pero es que, a ver, nosotros, yo me voy, a veces salimos a viajes largos y resulta que no hay dónde, o sea, es complicado. Y uno que está en carretera, la gente que viaja en carretera se habrá dado cuenta, ¿no? Y los hombres somos descomplicados. ¿Dónde hay algo? Ya, Simón, ya. Nos sentamos y comemos. Pero en cambio las mujeres, no, a mí no me gusta eso. Es cierto. ¿Y dónde dormimos? No, es que yo ahí, no. Sí, sí, es verdad, es verdad. Son, hay que admitirlo, son complicadas. Bueno, pues, entonces la solución, trabajar con hombres, está bien, ¿no? No, no, porque aparte los muchachos que nos acompañan son personas que nos, están con nosotros muchísimos años, mucho tiempo. Hay un complemento, hay una amistad, hay un plan de Dios en esto, en el sentido de disfrutar, primero, del don que nos ha dado a los chicos bailando. Estás con algunos que están ya muchos años. Sí, muchos años, han salido algunos. Ya está, de renovar, ya. Sí, sí. En realidad hubo un tiempo donde ya no estábamos con coreografía, yo pienso que la coreografía es un complemento que suma al show. Sí, se ve súper bien. Pero también creo que el artista también se puede desenvolver solo. Pero llega un tiempo en donde de pronto esa magia con la gente se va acabando, tal vez por los años, por no cuidarse, por no haber disciplina, no sé. Y a veces los músicos estamos obligados a presentar ciertas cosas más extras, aparte de nuestro performance en el escenario, de nuestra linda voz, si se le quiere llamar así. No hablo solo de Manolo, sino de cualquier músico. Claro. Entonces por ahí ponemos ciertas cositas como para complementar. En realidad yo nunca lo he tomado así. Yo siempre he creído que somos capaces de pararnos en un escenario y de la misma manera que estar con orquesta, con banda o con coreografía, conquistarla la gente también. Y salir satisfecho, salir contento de ahí, que la gente quede muy alegre, muy feliz de vernos. Pero cuando vamos con los chicos es por eso mismo que decía hace un momento, por esa amistad, por ese sueño, por eso que compartimos de los dones, los chicos disfrutando, bailando y todo sumando para lo mismo. Siempre les he dicho a ellos que nadie es indispensable, que ni ellos son indispensables, ni yo. Es más, alguna vez bromeando les dije, y no, y si van a hacer tener ideas, el próximo concierto se van solo ustedes, digo. ¿Cómo eres de jefe? ¿Estricto? ¿Estricto? No tanto. Porque, a ver, para... No creo más bien que sea estricto. Porque para llevar tu... No sé qué dice, hoy me acompaña alguien, del staff. Todos los detalles que vemos en escenario, a veces hay gente que no respeta eso, que no hace. Entonces ya por ahí... Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo te vi ahí en el escenario, el día que presentaste por ahí, y te presentaste en la chismosa, yo estaba filmando y tú estabas... En él, cuando estabas frente al público, y Manolo así cantando, pero te diste la vuelta y te faltaba algo con tu micrófono, o alguna cosa, y estabas bravo, molesto. ¿Qué pasó? Nadie se dio cuenta, tú lo estás haciendo público. Y no, estás mostrando el lado malo de Manolo. La otra cara de Manolo. Y eso yo dije, Manolo es estricto. Y está bien. No, no tanto, sino que ya planificamos algo, y cuando se sale de... ¿Por eso? No sé. Como que sí me inquieto un poquito, pero me pasó esto con Fernando. Fernando es parte del staff, él se encarga del sonido. Luego de un par de días que nos vimos, tenían un ensayo o algo así los chicos, y me disculpé con él, la verdad, porque sí me exalté un poquito, porque me gusta que las cosas salgan como se planifican. Hace un momento hablábamos de eso, que nos adelantamos siempre a planificar. Pero suele pasar, hay que ser consciente que hay cosas que se salen de su momento, y ese día, pues, ahí en el concierto, mandaron una canción, o pusieron una canción que no era la que se había preparado. Y no es que no la pueda cantar, la puedo cantar, y no pasa nada, y nadie se da cuenta. Pero habíamos preparado otra cosa. Y el volumen no coincidía, y que algo estaba por ahí. Algo así, y perdí un poquito la calma, pero creo que somos seres humanos. Y Manolo muy profesional, se da la vuelta, le mira, molesto al que estaba en la parte operativa. Pensé que nadie se dio cuenta de eso. Y él como ya sabía cuál era su error, buscaba solución, y de nuevo Manolo se volteaba hacia el público, y Manolo... La sonrisa. Pedazo de luna. Digo Manolo. Y yo decía, qué estricto que es Manolo. No, no, pero te quedó esa impresión, pero en realidad no es así. No, a ver, yo digo que sí tiene que ser así estricto, porque hay ciertas cosas como tú dices, se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Sí. Para algo hay planificación, de no, no se hace la planificación. Tienes toda la razón, cuando estamos, cuando Manolo está acompañado de un grupo de personas que simplemente trabajan, y cada uno cumple su rol, tal vez sí, pero de la forma como te dije anteriormente, es un grupo de amigos, es un grupo que primero, disfruta de lo que hace Manolo, o sea, yo no puedo tener conmigo un bailarín que simplemente baila porque se le paga, pero en realidad a él le gusta bailar otras cosas. No, somos un equipo donde todos disfrutamos. Claro. Y eso tal vez, no sé si sea, digo tal vez, pero ha tenido mucho que ver con esa conexión que tengamos con la gente, porque la gente ve lo que está haciendo la coreografía, lo que está haciendo Manolo, lo estamos disfrutando. El grupo de panas que está. Estamos disfrutando, sí, 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 pero bueno, o sea, para todo tiene que haber planificación, metiendo más leña al fuego. Sí, sí, hasta para este podcast hay planificación. Sí, el hecho de que citemos a una hora, el hecho de que hay preguntas y todas las cositas, ¿no? Ya va, ya va, ya va, llegué atrasado, llegué atrasado. No, tranquilo, Vamos, siguiente pregunta. Ay, esta sí que está fuerte Manolo, yo creo que sí te vas a tomar Manolo. Hay esta pregunta que dice, ¿qué hay de verdad, que tuvieron un romance con Luis Mario? Dice, que hubo un beso, se habla de un beso, yo no sé qué, qué, qué beso, o cómo, cómo está, dice la gente, yo no sé, porque, a ver, te cuento, yo hasta los 20 años, yo crecí, estudié en paute, crecí y estudié hasta los 20 años, yo vengo acá, pasado los 20 años, a estudiar la, mi carrera universitaria, entonces, hay muchas cosas que, muchas cosas que recién me iba acoplando, y aquí hablan de que, estabas con, con alguien, de que había algo por ahí, yo no sabía, porque estaba en otro cantón, la gente murmura eso, qué hay, qué existe, qué, a esa pregunta que me parece, una, una pregunta interesante, porque, tiene un origen, de que haya este tipo de comentarios, bueno, me gustaría, si se puede saber quién lo preguntó, primero, si se puede, caramba, esa seriedad, si se puede, no, porque, a la larga, alguien por ahí, bueno, bueno, yo creo que, si lo preguntó alguien, seguramente es alguien involucrado, en los medios, en los medios, tengo que decir que, para la gente que seguramente conoce, y algunos que no conocen, Luis Mario es un, un locutor de acá, de la ciudad de Cuenca, y, gran amigo, hasta ahora, y, en un momento manejó nuestra carrera, él era tu manager, eh, sí, él era una persona muy exitosa, en las radios, en ese momento, tenía su programa, que lo escuchaba, todo el mundo, todo el mundo, hay que reconocer eso, y, y, tuvimos la ventaja, en ese tiempo, de tener el respaldo de él, en el programa, o sea, en palabras claras, Manolo sonaba full, en el programa de Luis Mario, y él, te daba contratos, y cosas así, sí, bueno, y, y por ahí, yo creo que, no sé de dónde nació esto, de, de, de tratar de dañar, de tratar de dañar, pero, a base, esa relación, de amigos, en su momento, yo, felizmente, casado, Luis Mario también, en ese entonces, tú estabas casado, con tu primera esposa, sí, con mi primera esposa, él también, pero yo creo que, hubo gente maliciosa, hubo mala fe, de verdad, ¿pero tú sí sabías de esto, o es nuevo para ti? No, no, sí, sí, hubo muchos comentarios, en su momento, pero luego, ¿hace, exactamente qué tiempo? He aprendido a ser un poco, tolerante con estas cosas, también, porque, si tú me preguntabas, hace unos años atrás, de pronto, me hubiera levantado, me hubiera ido, no sé, o te hubiera insistido, que quién lo dijo, y eso, no, entonces, hemos aprendido, repito, pues, a convivir con estas cosas, pero yo creo que ya es momento, y también es hace mucho tiempo, ¿qué tiempo es eso? Ya es momento de, ya es muchos años, no sé, diez, tal vez un poco más, yo creo que ya es momento de, no sé, aclarar, no sé, a la persona que lo haya comentado, y por eso también, estamos aquí como que para, preguntarte a ti, o sea, ¿qué pasó? A ver, tú me dices, en ese entonces, era el manager, te vendía contratos, te sacaba contratos, en realidad, siempre me manejé yo, siempre me manejé yo, pero él manejaba su programa, y te promocionaba, nos promocionaba full, comenzamos, lo integramos, como parte del equipo también nos acompañaba, Luis Mario siempre fue una persona que tenía un temperamento un poco difícil, querido por algunos, odiado por muchos, entonces, como que, tuve que pagar de pronto las consecuencias, tal vez, de que mucha gente no lo quiera, y se diga este tipo de cosas, que se llegue a esta mala fe, a estos comentarios negativos, y bueno, tú lo conoces, Luis Mario, es una persona que de pronto tiene su carácter, su forma de pensar, y por ahí tuvimos una experiencia en algún momento, de que íbamos a un concierto, y inclusive, me hacía yo de enemigos también, porque bueno, como él supuestamente me promocionaba, me representaba, y había el locutor que me iba a presentar, y llegó Luis Mario, y dijo, a ver, permiso, 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 yo lo presento, y después escuché que el locutor dijo, bueno, dice Manolo que yo no merezco presentarlo, y cosas así, esos problemas me ocasionaban, el temperamento de Luis Mario, mira que tampoco he dicho estas cosas nunca, al aire, en vivo no, y se las digo porque, porque es verdad, entonces estas cositas, de pronto, ese carácter de Luis Mario, a lo mejor hizo que mucha gente no lo quisiera, y se malinterpreten muchas cosas, y se inventen, porque esto es un invento, o sea, no es que, oye, Mauri, tú andas diciendo que, que nos hemos dado un beso, y yo le digo que sí, se dice que no, y yo le digo, ah no Mauri, entonces nos han visto, así dice un chiste por ahí, no, 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 nada que ver, nada que ver, yo siempre digo, y por algo hago, hago humor en la radio también, y conversamos de eso, primero debemos reírnos, de nosotros mismos, había ese, ese, ese conflicto, con, entonces hubo o no hubo, a ver, sea claro, hubo o no hubo, mire que, mejor me río, me río, si, por todas estas, no sé, cosas que se dicen, pero la verdad que quede claro, yo creo que, que, no, definitivamente, no debe ser la gente así mala, mala fe, no deben inventarse cosas, no sé si la envidia, no sé, pero bueno, quiero hoy dejar claro, pues, de que no, muchos problemas, tuvimos con Luis Mario, sí, ya comentamos algunos, ¿cuánto tiempo trabajaste con Luis Mario? Algunos años, algunos años, hay otra cosa también que se dice que, no sé si decir que me molesta o no, pero, por ahí alguien me preguntó, ¿es cierto que Luis Mario hizo a Manolo? ¿Que Luis Mario fue el que, que le dio la fama a Manolo? también se preguntó, se preguntó en algún medio, y creo que aclaramos en su momento, nosotros nos debemos a Dios, desde un principio, desde antes de planificar, y por supuesto que en la vida te encuentras, Mauri, con algunas personas que te dan la mano, con algunas personas que trabajan para ti, no como empleado, sino que trabajan para tus sueños, que suman, Luis Mario fue una de esas personas, que si bien es cierto, en su programa, nos promocionó, y todo, pero si yo diría que, que, que Luis Mario te hizo a ti, que estaría diciendo que, entonces, ¿dónde está Dios? En el que yo creo, en el que estoy seguro, ¿dónde está el talento? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, tú fuiste en ese momento, hay que reconocer, muy inteligente, o sea, te aliaste a una persona, ¿en ese momento nomás? No, pues o sea, para, 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 para pegar, para, para sonar, ¿no? Al fin, al fin del día, eso se llama estrategia, tu estrategia, fue muy inteligente, entonces aquí va tu estrategia, fue muy inteligente, aliarte a un locutor, que estuvo, sonado, porque, estamos hablando de, 15, 20 años atrás, Luis Mario se escuchaba, en todo lado, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tú te aliaste a él, y eso fue parte de tu estrategia, ahora, que si tú te aliabas, y no tenías el talento, tal vez no pasaba nada. Es cierto. Tú, tú te, tú te, 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 juntas con Luis Mario, pero, qué sé yo, un montón de factores que podían ocurrirte a ti como músico, y no pasaba nada, pero lo supiste manejar muy bien, y al fin del día, eso dice, eso es estrategia. Sí, 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 es como poner el ejemplo también de un locutor, que, en cierta radio, pudo haber sido, o hacerse muy famoso, pero, luego, pues, que esa sombra le persiga, decir, ah, no, es que esta radio lo hizo a este locutor, y eso no es así. También. Un buen locutor, en cualquier emisora, en cualquier radio, muestra su, su personalidad, su estilo, y no se podrá esconder, o sea, sí suma, de pronto, la oportunidad, y hay que ser grato, yo tengo mucha gratitud con Luis Mario, con esto no estoy diciendo que no, y se lo he dado, las gracias en su momento, pero yo creo que, hasta ahí, no, no, no puedo decirle nada más, o sea, muchas gracias por el respaldo, por el apoyo, y todo, y no solamente a él, a todos ustedes, los medios de comunicación, pero, yo creo que el resto es constancia, es lucha, es, es, es un plan de Dios, es los dones que él mismo pone, entonces. Claro, y podía pasar también, que por ejemplo, con Luis Mario, en la época, en la mejor época de Luis Mario, tú sacabas un tema, hiciste dinero en esa época, y chao, se acabó, o sea, podía acabarse ahí también, la carrera de Manolo, ¿no? Sí, es cierto, pero en cambio, la constancia de Manolo, siempre está refrescando, ahora sacaste un nuevo tema, que es súper chévere, y justo conversábamos con los compañeros de la radio, y yo les decía, pero promocionen, porque es bueno, a la larga, al final del día, es un tema bueno, y lo hace Manolo, que tiene tantos años de trayectoria, hay que poner, o sea, y sobre todo, es pana, o sea. No, y así me gusta que me traten, bueno, aparte de eso, de pana, o sea, que lo que presento, sea algo que guste, que convenza, que proponga. Porque, claro, porque por ejemplo, tú haces, la grabación de ahora, no es que lo hiciste en cualquier estudio, tiene un sonido bastante diferente al resto, tiene ciertas cositas que, ya los que estamos en medios, entendemos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que la diferencia. Es producido fuera, esto tiene ciertas cositas, es bien hecho un tema, y eso no es barato. Sí, sí, es una inversión. Tiene un costo, claro. Hay mucha gente que piensa, bueno, que simplemente tener una trayectoria, o tener presentaciones, es simplemente para coger y guardar el dinero, en realidad, siempre lo digo, yo me dedico completamente a la música, vivo de la música, y en la música hay que invertir, es como cualquier trabajo, donde uno tiene que hacer un esfuerzo, no solamente físico, sino también pues económico, y sí, justamente, estas canciones nuevas, pues las producimos fuera del país, no porque acá no haya talento, no porque no haya buenos estudios, ya lo dije, sino son oportunidades que se nos abren, y yo creo que la gente debe entender. Y vuelvo al principio, porque Manolo es exigente, y le, claro, como presiona a su grupo, también se presiona a él, y dice, no, quiero hacer una cosa bien hecha, vamos a hacer allá, vamos a probar, y hasta probar nuevas cosas también, porque a veces, el sonido ecuatoriano ya es bastante reconocido en todo lado, pero dice, vamos y producimos acá, para ver qué sonido produce eso, claro, pero la esencia mismo la tiene que manejar uno, creo que donde vayamos a producir, en cualquier país, siempre tenemos que tener claro que queremos, o sea, no vamos a experimentar, tenemos un estilo ya que es, con el que nos ha ido bien, de pronto vamos mejorándolo, pero cambiarlo no, o sea, lo nuestro es la cumbia romántica, y llevamos siempre nuestra dirigencia, en cada producción, en cada cosa, tú estás metido en eso, sí, 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 me encanta, me encanta eso, y tengo algo que decir, que se me quedó, con respecto a lo de Luis Mario, sí, quería terminar también con este tema, tenemos una buena amistad con él, ahora, tal vez no tan buena como antes, porque bueno, por circunstancias, él estuvo por otros lados, yo por otros lados, disfrutamos del éxito, si se quiere, de diferentes formas, y en diferentes lugares, pero en su momento, cuando éramos un equipo, con todo el resto del staff, yo creo que, tengo que decir algo, no sé si suena un poco brusco, pero, así como ganamos experiencia, como ganamos muchas cosas bonitas, amistad, también dinero, ¿por qué no? Claro. Tengo que decir que todos lo ganamos, Luis Mario también, entonces, las gracias están dadas, parte de lo económico que pudimos hacer, también se compartió, cuentas saldadas, qué lindas palabras, cuentas saldadas, entonces, creo que, punto final ya con ese tema, ¿cuándo, cuando, cuando decidiste tú decir, sabes que, creo que voy solo? No, no creo que ni siquiera lo dije, creo que las circunstancias se dieron, creo que, en su momento, él ya no tenía tantos permisos, porque nosotros viajamos, viajamos hasta ahora, y no es solo el fin de semana, sino es entre semana, entonces, me acompañaba, pero ya llegó un momento, como que él ya no, no podía. Ah, claro, porque él tenía que estar en la radio, ¿no? Obviamente, como, con el carácter de él, siempre hacía lo que quería, y por ahí, ya salía de una radio a otra, pero llegó un momento, bueno, hasta ahora creo que anda así, pero bueno, yo creo que, las cosas se fueron dando, pues, y ya, en algún momento, cada quien cogió su camino. Y lo importante es que la amistad perdure, yo creo que, sobre todas las cosas, ¿no? Sí, mira, mira, curiosamente, hace, cuando cumplimos nuestro aniversario número 20, de hacer música profesionalmente en Estados Unidos, quisimos hacer algo bonito, el empresario me preguntó, ¿qué quiere Manolo ese día? ¿Va a ser un evento especial? Tú hiciste tu aniversario en Estados Unidos. lo hizo el empresario. En Estados Unidos. Pero me preguntó, ¿qué quiere Manolo? Me dice, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le gustaría? Yo digo, bueno, si yo le digo lo que me gustaría, o sea, no sería sorpresa, ¿no? Bueno, y ellos por ahí inventaron algunas cositas, nos dieron unos reconocimientos, compartí mi aniversario con un gran amigo, Bayron Caicedo, que cumplía creo 30 años, yo cumplía 20 de hacer música, y después lo pensé, dije, ¿qué quiere? Entonces yo, se me ocurrió, dije, quiero invitar a una persona, dije, es más, no solamente quiero invitarla, quisiera que la contraten, para que dirija ese evento. Él estaba allá. Él estaba allá. Dije, si ustedes se ponen de acuerdo, no, pero ábrele usted, porque no nos cobre mucho, y lo típico, ¿no? Digo, no, 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 digo, en esas cosas, tienen que hablar con él, y bueno, no sé cuánto pidió, no sé cuánto le pagaron, pero el hecho es que él estuvo ahí, compartimos ese momento muy importante para mí, con él también. Entonces, nos estrechamos la mano, nos dimos un abrazo, y no sé si lo sabe, si ahora se entera, si lo ve el programa, pero en realidad yo fui, yo fui la persona que, y no se lo digo porque me dé las gracias, sino en honor a la amistad, y en todas las cosas que pasamos, pues que yo sugerí el nombre de él para que, o sea, ni siquiera lo sugerí, lo exigí. Sí, Pero es que la amistad debe estar siempre. Así es. Sobre todas las cosas. Acá, eh, otra pregunta que hacen pues en esta caja maldita. ¿Cuántas preguntas? Ahí está. En tus giras, preguntan, ¿con quién te ha tocado dormir? En mis giras. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Hay empresarios, que reclutan un poco de artistas ecuatorianos, y a veces los toca compartir todos en una casa, ¿no? Y habrá momentos, me imagino yo, que, que tengas que compartir habitación con alguien. Mira. Bueno, que así que dormir, dormir, changaditos, no creo, no, pero me imagino que, por lo menos compartir habitación, o, o, ¿cómo está la nota en las giras? Eh, ha pasado de todo en las giras, yo he escuchado de todo, de grupos que los han llevado, con, con visas de trabajo. Se escapan. Que se escapan, y que por eso han tenido que ponerles hasta candado, y, y pasarles por las rejas, así la comida de la semana. ¿En serio? Así de grave es. Así era antes, antes, y yo vi muchas personas, muchos grupos así. Eh, pero bueno, yo creo que, todo es como uno lo planifique, volvemos a ese, a esa palabra, eh, y todo es como uno quiera dejarse tratar. Desde un principio nosotros hemos tenido, no exigencias, sino requerimientos. Yo creo que si bien es cierto, vamos a una gira a Estados Unidos, y lo menos que nos pueden dar es, lo que tenemos acá, nuestra comodidad, nuestra privacidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, discrepo con algunos compañeros que sí dejan, o se les escapa de control estas, estas situaciones, Se les olvida, dejemos en esto, que se les olvida estos detalles. No, no, en ese sentido, no, 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 lo manejamos muy bien. Pero sí nos ha tocado, por ejemplo, en ciertas giras, eh, compartir una casa, eso sí, eso sí, compartir una casa, no una habitación, pero una casa así, eh, cómodamente, con, con varias habitaciones, con, con, con varios colegas, amigos, cada uno, con su comodidad, con su espacio. ¿Qué tal son esas giras en Estados Unidos? Súper chéveres, especialmente cuando te toca con grupos femeninos, imagínate. Bueno, ahí sí yo he dicho, bueno, si no tienen, cómo acomodarse las chicas. Ahí sí yo estoy dispuesto a compartir una habitación. No, y me imagino que compartir con amigos músicos de la misma profesión, creo que es súper lindo. No, con muchos, con muchos entre ellos, con Martín Galarza, Audi, con, 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 con Widdings. ¿Con quién cuando, cuando te dicen así, qué sé yo, tenemos una gira, por decirte, con algún artista, y te dice, ¡ah, bacán, chéver con él! Me gusta ir en el viaje con él. No, con todos, me llevo con todos, pero hay amigos. Claro, o sea, siempre hay. Con los que ya hemos tenido experiencia. Claro. De giras, el mismo Widdings, son Gerardo Morán, Audi, en varias ocasiones con el Don Héctor Jaramillo, pero es bueno también experimentar, conocer a otras personas, y a veces uno tiene una impresión negativa de alguien, pero en este tipo de convivencia, si se puede llamar así, no solamente de vivir en la misma casa, podemos estar un artista en un hotel, en otro hotel, pero compartir ya el camerino, la tarima, un viaje, un vuelo de avión, una buceta. Porque a veces tienes un show acá, tienes un show acá, cantan y de nuevo una buceta. No nos cerramos, más bien nos ha sorprendido Dios, pues, conocer muchas personas que también tienen sus sueños, que nos identificamos, apreciarlas también. Y creo que ya el hecho de estar lejos, como que nace ese sentimiento ecuatoriano, tenemos que cuidarnos porque estamos lejos. Obviamente. Nace eso. Obviamente no con todos, porque hay algunos que de pronto, tienen una personalidad que no comparto, tienen una forma de llevarse. ¿Con quién es tú? No puedo decir con quién, pero hay gente que de pronto se les ha subido un poquito. ¿Música nacional? La fama, sí, sí. Entonces, eso, eso, o sea, es que no se pasa uno bien con una persona que cree ser de pronto lo que no es. Tú estás al inicio de la buceta. Disculpa, me voy al fondo. Sí, puede llevarme. Me voy en taxi. Alguna vez me tocó, me tocó ir a un concierto fuera del país, donde el empresario me llamó y me dice, Manolo, te va a recoger una limusina en tu hotel. Entonces, perfecto. Yo entre mí decía, no es para tanto, pero. Pero bueno, gracias. Simplemente para que me lleven al local, al lugar del evento. Entonces, justo me llamó, dice, ya está la limusina y digo, ya bajo, ya bajo. Creo que todavía no estaba listo. Ey, oh sorpresa que cuando bajo, quiero abrir la limusina para entrar y estaba laqueada, como dicen allá, cerrada. Ya. Y total ha sido que un artista con el que yo compartí ese día el show, ha pensado que la limusina es solo para él. No. O sea, te hablo de esos detalles, no te digo nombres ni nada, pero para que sepas ahí, cómo hay personas que lo toman de otra forma, ¿no? Entonces. Sí, o sea, el creer que va a estar una limusina disponible para mí. Sí, 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 sí. Mira, a esas personas me refiero. Y cuando sabemos, la gente, pues, que hemos visto este tipo de espectáculos, pues, que a veces el empresario los reúne a todos para abaratar costos, les da transporte, les voy a llevar en la misma buseta a todos y cositas así, ¿no? Claro. Que a la larga uno como artista, uno como locutor, porque también nos ha pasado eso, tiene que aceptar. Te estoy, te estoy alargando estos temas para que ya te olvides de las preguntas. De la cajita. Ya vio la pregunta, ¿sí? No, no la veo, no la vi. Vamos, la pregunta de la cajita, de la caja maldita, ¿por qué se cortó el bigote? Dice. Fue un accidente también, ¿sí? No, bueno, me daba un poquito de forma yo antes, y es verdad, es verdad, me daba un poquito de forma, no hasta arriba, sino un poquito, y una vez como que se me pasó así, y quedó medio chistoso y. Como cantinflas. Sí, como que quise igualarlo así, pero también, y total, me veía en el espejo, digo, oh, como que me estoy quitando unos añitos, y por ahí. Sí, es verdad, Manolo, Manolo con bigote, había una canción, creo que es, Pedazo de Luna, que grabaste en una piscina. Sí, 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 Pedazo de Luna. Con tremendo bigote, y caballo corto. Y con las bailarinas, parece un señor de 50 años, en cambio ahora ya, no, pero te estoy halagando, en cambio ahora Manolo, es de 30. Mi esposa me decía, no, o sea que ella, bueno, no me conoció en ese tiempo con bigote, pero me decía, no, no, dice, pero sin bigote le queda bien, así, pero yo por bromear le digo, no, pero con bigote también caía alguna cosita. Por ahí hacía alguna cosita. Alguna cosita. Vamos, preguntamos, la caja maldita. Dice, siempre hablas que fuiste DJ, ¿qué tan bueno eras? Bueno, no, siempre lo hablo, me preguntan, o sea, pero bueno, estoy orgulloso también de, bueno, fue parte, fue parte de, ¿sí has ganado guerras? De mi vida. De DJs. Por supuesto, por supuesto que sí. Si tienes trofeos así en la casa que, ¿por qué uno a veces ahí? Tengo fotografías, tengo trofeos, es más, en una radio muy prestigiosa de acá de la ciudad de Cuenca, nos bautizaron como Mr. Manolo. Ah, ya. Y concursábamos, y concursábamos, no solamente a nivel de acá local, sino a nivel nacional. A ver. Algunas ganábamos, otras no, pero siempre estábamos ahí, ahí. Entonces. Y me considero que sí, que sí. Entonces sí eres bueno. Bueno, trato de ser bueno en todas las cosas que hago, trato, trato de esforzarme al máximo, obviamente que habrá cosas en las que no, no pueda, pero por lo menos lo intento, y en el caso del DJ, sí, sí me considero que fui uno de los buenos, y tengo muy buenos amigos ahora, que son DJ también, que tuvieron esa escuela, y no sé si escuela, pero tuvieron de pronto esa referencia. De Manolo. De Manolo, sí, sí, muchos amigos. Ah, chévere, súper. Esta pregunta también, Manolo, por favor, no, no lo tomes mal. Otra, no. Otro hate, otro hate. Dice acá, Manolo, ¿cuánta cirugía, a ver, cuántas cirugías tiene Manolo? Porque así lo conocí, y así se conserva. ¿Halago? Es un halago, es un halago, gracias a la pregunta, a la persona que hizo esa pregunta, recién me dijeron en una radio lo mismo, en Quito, ¿qué haces? me dice, ¿qué tomas? En realidad, seamos realistas. Colágeno. Sí, no, 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 los años nos pasan a todos, y más en esta carrera, donde siempre estamos expuestos a las malas noches, y yo creo que la mala noche es lo que más, más nos afecta, pero decirles que hay algún secreto, o eso no, no. Pero tú no, no, a ver, hay que reconocernos. Bueno, si hay cirugías o no. Claro, hay cirugías o no, o hay algún. ¿Es malo hacerse cirugía? No, porque, a ver, yo siempre digo, y siempre, no, siempre, la gente pregunta, te estoy defendiendo, Manolo. Yo creo, que el artista, aparte de vender talento, debe vender imagen. 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 Que si es que hay que hacerse una cirugía como artista, pues está bien que lo haga. En mujeres, lo toman bien, porque se hace, se opera, se pone unas chichis, de guau. Porque se hace, ¿qué ibas a decir? Se opera, se opera, se hace su lipo, se pone sus chichis, y queda guau, y todo el mundo muy bien. Te quedaste bien. Pero a unos hombres, como que le ven así un poco, no sé, como que. Mira, no quiero que se me valentienda, o sea, no tengo nada en contra de las cirugías, ni nada de eso. Pero, yo creo que uno debe mostrarse como es. ¿Tú no crees que? Y esconder las arrugas, esconder los quilitos, esconder las cosas, que nosotros mismos provocamos. O sea, porque es así, son consecuencias de algo que nosotros hacemos. Cuidarse, sí, o sea, hay que cuidarnos, tener buena imagen, pero pretender, esconder algo, algo que nos va a llegar, o sea, no. Dentro de la gente, de nuestro staff, que siempre está publicando en nuestras redes, hay fotografías que de pronto pueden poner donde estamos en un estudio, maquillados, todos y todo. ¿Y qué pasa si se pone esa fotografía hoy, pero mañana se me ocurre tomarme una fotografía en cualquier lugar, tomando un café, pero no estoy maquillado, no estoy preparado como para una fotografía? va a haber una diferencia, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, a la larga, vamos a, no vamos a ser coherentes, entonces yo creo que debemos mostrarnos como somos, ¿sí? generalmente yo me cojo el cabello en cuanto estoy en casa y todo, y hago publicaciones también, o se ha hecho publicaciones así, pero creo que también uno tiene que, de pronto, si se va a hacer algún arreglo, llamémoslo así, va a sonar como taller eso, pero en realidad es algo de cirugía, se lo puede hacer, pero sigue exagerar, porque se ven exageraciones. Pero tú sí te has hecho. No, 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 para nada, para nada, no sé, pero tú, ¿a dónde me la haría? o sea, hace poco pusimos una, una fotografía donde mi esposa me está maquillando, justamente esa foto donde me está maquillando, y se me ocurrió poner, decir, no, 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 no estamos escondiendo las arrugas, le estamos dando color, nada más, porque creo que están ahí, estarán ahí siempre, porque por más que yo ponga una foto muy editada, Photoshop y todo lo que quieras, pero llego el día, llego el día a la presentación, y la gente va a decir, y se va a decepcionar, entonces no creo, aparte que hay que disfrutar, Dios me ha bendecido, que yo como mucho, y no me engordo, y no me engordo, o sea, es una bendición, porque dentro de esta carrera es una bendición, que fuera así, no fuera así, pero haces actividad física, sí, de vez en cuando, pero, de vez en cuando, pero es una bendición, la plena que es una bendición, a lo mejor, porque, porque no tengo esas libras de más, puedo estar diciendo, que no, no me haría, pero en realidad, no sé, no sé si pasara eso, pero tú estás de acuerdo, de que un artista, aparte de vender talento, debe cuidar su imagen, y si tiene que hacerse la cirugía, que se la haga, que se la haga, y yo creo que cada quien, es libre de hacer lo que quiera, pero, solamente, discrepo con las exageraciones, eso, 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 y es otro tema, eso, porque se ven por ejemplo, unas chicas que cantan, que tienen su cuerpo, y tienen algo por ahí, que parece que no es de ellas, como que algo no cuadra, algo está sobrando, entonces, así no exagere tampoco, así, le dijimos que invierta dos mil dólares, no más no diez mil, pregunta de la caja maldita, que tan celosa es tu esposa, dice, lo suficiente, no es muy celosa, no es muy celosa, un poquito, normal, soportable, te hace así, a veces, te bajas del escenario, y por ahí hay algún afán, así, que te quiere abrazar, en el escenario no, más bien nunca hemos tenido, discrepancias en eso, porque te dije que ella es músico también, entonces, como que ella entiende, por ahí me pasó, en algún lugar que fuimos, creo que fue en un balneario, en Santa Rosa, o aquí, ya no recuerdo bien, y llegábamos, y justo debajo del escenario, había, había un, como una especie de camerino, con una puerta, entonces, llegamos, nos metieron la gente, de seguridad ahí, y mi esposa se fue a arreglar la cuestión esta, los detalles, económico, el sonido y todo, y justo cuando mi esposa regresa al camerino, salían dos chicas del camerino, o sea, y salían dándoselo, así, los cinco, así, comentando, así, y ahí sí entro, y me, como que me quiso hacer un, ¿qué pasó? digo, no, digo, me dieron un beso, digo, pero así, desprevenido, o sea, no, entonces, por eso fueron ellas, como que lo lograron, y algo así, entonces, entonces, ahí como que, como que, de pronto, la vi que, no, ¿por qué? ¿por qué cierran la puerta? Porque aparte de eso, los muchachos son un poco bromistas, los de la coreografía, y su esposa quería entrar, y no, le atrancaron la puerta, y no podía entrar así, justo cuando le abren, ya salen las chicas, y después me pasó algo, como aquí, fue en la plaza de toros, que había una chica, que justo antes de entrar al camerino, me quiso besar, y es más, me cogió del cabello, y me quiso besar, y yo no me dejé, estaba justo con mi esposa, y bueno, era diferente a las chicas, de la costa, era una otra persona, un poquito mayor y todo, y mi esposa, no sé si por bromearme, por bromearme, dijo, ¿y ahí por qué no se dejó? dice, es que no me gusta forzado, ahí tuve que yo también decir, no, es que no, imagínate, pero en realidad, no quería, esos son, como le decimos, gajes del oficio, sí, 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 a veces cedemos, y a veces no, viendo las circunstancias, viendo qué tan buenas están las circunstancias, conste que yo no lo dije, lo dijo Mauro, creo que cuando veas este podcast, vas a dormir fuera, dice, ¿a qué se dedicó Manolo? Atención con esta pregunta, ¿a qué se dedicó Manolo en pandemia, ya que no había trabajo? ¿Hacías alguna otra actividad fuera de música en pandemia? No, yo dije que me dedico a la música, 100%, 100%, ahora que iniciamos una gira a nivel nacional, con nuestras canciones, me preguntaron de todo, de todo, y en una de las entrevistas me dijeron eso de reactivarse Manolo, y yo les dije que en realidad nunca me desactivé, porque reactivarse es como que te desactivaste y te volviste reactivarte, no, 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 yo siempre entendí que Dios era mi sustento, mi proveedor, y esto de la música, esto del micrófono, esto de la cámara, esto de los parlantes HS8 que tienes ahí, muy lindos, Yamaha, eso nos da para producir, para hacer, para estar activos todo el tiempo, tú estabas produciendo música, estabas haciendo otras cosas, todo el tiempo, y sustentado siempre también, no creo, no solamente creo que Manolo, yo creo que todos en la pandemia, nunca faltó el pan, el alimento en nuestras mesas, y no conozco una persona que me diga que sí, que faltó, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, pero no faltó, no faltó el alimento. alternativas, como sea, pero se las, se las, se las juega, se las hace, ¿no? Sí, pero parte, parte del éxito, creo yo, no solamente hablando en el tema musical, sino en cualquier, en cualquier cosa, es dedicarle el tiempo completo a eso, yo conozco muchos amigos, muy talentosos, que comparten un poco entre su profesión, entre su afición, y de pronto me han dicho a mí, pero, ¿y tú cómo, 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 cómo te mantienes, y no hablo en lo físico, ¿cómo te mantienes dentro de la música? Claro. Tanto tiempo, y eso le digo, no, es constancia, es, es disciplina, es, es darle ahí, porque tampoco es que sea todo el tiempo fácil. Y también me imagino que, que ahí, utilizando algunos pasajes bíblicos, ahorrar para las vacas flacas también, o sea, por ejemplo, ser un gran administrador, que por ejemplo, a ver, tenemos un presupuesto semanal o mensual, y esto tenemos que gastar, y esto, irlo ahorrando por si acaso no haya. Bueno, es, es parte de la disciplina eso, pero por encima de esas cosas, eh, yo personalmente puedo decirte que, que mi descanso está, eh, en Dios, sí, puedo acumular muchas riquezas, yo, y tener ahí debajo del colchón y todo, pero eso no me garantiza, que tendré buenos días luego, que tendré mi salud asegurada, en realidad no, eso tal vez podrá ser un complemento, pero, eh, estamos muy distraídos en estos tiempos en el mundo, en donde decimos que creemos en Dios, que descansamos en Él, pero creemos más en el dinero que podamos hacer, o, o eso nos da una seguridad extra, cuando en realidad la única seguridad que tenemos que tener es Dios, de ahí obviamente que es bueno, que aprovechemos, que guardemos y todo, pero eso simplemente, es algo que tenemos que hacer, pero nuestra, nuestro descanso, siempre tiene que estar en Dios y así, así nos hemos manejado en nuestra casa siempre. Muy bien Manolo, a ver vamos, ya se escapa una esta, dejemos, no, que se escape nomás, a ver, algún problema que te metió un afán en el matrimonio, algún afán, que yo recuerdo, no, 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 nunca, 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 nunca dijeron nada, solo las fans que fueron chocando nada más, un pequeño problema, ha habido de todo, imagínate Mauri, son 22 años, que no hemos pasado, y me imagino que habrá alguien que te escriba en las redes sociales y te diga, oye, sí, sí, este, quiero contigo, ven a verme, esposos celosos, novios celosos, en los shows, también, por ahí en una presentación me lanzaron una botella, un esposo celoso, no sé si esposo o novio, a veces son gente también que toma un poco más las copas y ya, quiere arruinar la fiesta de todos, sí, entonces, no, sí, sí, pero no, no, no he tenido problemas con una fan, que yo recuerdo, no, de esas que llaman a la una de la madrugada, eso, eso, no, no, y ya para terminar, ¿es verdad que se hace la permanente, dice? La permanente es que el, hacerte churros, churros, los rizos, vas a un gabinete y te haces los churros, eh, hay que decir la verdad, no, hay que decir la verdad, porque de nuevo la caja maldita, pues, hará que te alices el cabello, no, no, porque decían, decían que en algunos videos te ven lacio y ahora con, con esto del, del, en realidad no, 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 no me hago nada, no, este, obviamente cuando nos duchamos y el shampoo, el rinse y esas cosas, el pelo queda, es suavito así, tienes largo tu cabello, tienes largo tu cabello, tienes que cuidar, pero, 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 pasan unas horitas y los churros aparecen solos, tal vez me ayude un poquito el agua, eso, y siempre uso agua antes de salir al escenario, estoy comiendo botellita de agua, porque alguien pedía que decía, ayer hicimos una transmisión y decía que, que, que Manolo pide dentro de su Raider técnico, dos cubetas de agua, decía para mojar los churros, decía yo, no, no, así decían, alguien decía por ahí eso, no, imagínate pedir en los Raider pues agua, cuando la podemos llevar nosotros, o sea, se piden otras cosas en el Raider y es para compartir ese tiempo, frutas, por ejemplo, si nada, nada exigente, nada fuera de lo común, eh, esto, esto, ¿cómo se llama? Esto es como, esto, esto, aquí, esto también pedimos, tela, eh, como, ¿cómo sería? Como mantel, manteles de colores específicos, ciertas flores específicas, algo, marca de, de agua, específico, no, conozco personas que lo hacen, en realidad no, no, no nos gusta complicar, pero sí pedimos, estar en un lugar donde podamos compartir, sí, y sobre todo prepararse, Porque, por ejemplo, tú viajas de una furgoneta, llegas y necesitas como, pero cuando se puede, cuando se puede, porque hay circunstancias diferentes, a veces nos hospedamos cuando la ciudad está muy lejos, entonces ya nos preparamos en el hotel, a veces no hay camerinos, no podemos exigir en un lugar donde no se puede, pero lo básico, eh, el rider técnico, lo digo siempre, eso no se negocia, eso tiene que estar, porque tiene que estar, sí, porque esas son partes esenciales, dentro del show, de la presentación, entonces esas cosas, no se las puede negociar, tienen que estar, sí. Muchísimas gracias Manolo, ya para terminar la última pregunta, ¿cuándo tú decides poner toda tu fe en Dios? ¿A raíz de qué? Porque hay muchos, hay muchos, hemos visto muchas historias que pasa algo, y ahí recién tomamos esa decisión, me imagino, ¿te pasó algo? Te pregunto, ¿a raíz de qué? ¿O ya sentías que era necesario? Es un poco extraño, es un poco extraño, eh, que sea un poco diferente, yo he escuchado muchas experiencias también, de gente que ha tenido que tocar fondo, que ha tenido que pasarle cosas extremas, para decir, me voy a, ahora sí pues a, a volcar a Dios. Hace, aproximadamente 10, 12 años, yo sentí una necesidad de, antes de sentir esa necesidad, hice un análisis de todas las cosas que yo vivía, de las cosas que, que Dios me ha dado, siempre ha estado Dios en mi vida, pero no de la forma que está ahora, porque, una cosa es, decirlo de la boca, para afuera, y otra cosa es tenerlo en el corazón, eh, y decidí pues, o tuve esa necesidad más bien de cantarle, de incluir dentro de mi repertorio musical canciones a Dios, tal vez se puede decir que desde ahí comencé pues a, averiguar, a conocerlo, a saber un poco más de él, a congregarme, a leer la Biblia, y bueno, a reconocer todo lo que ha hecho él en mí, entonces digo que soy diferente porque no me ha pasado nada, y no digo que no haya tenido problemas con esto, Mauri, perdón, no, no, creo que todos los tenemos, pero no ha sido ese el motivo que me ha llevado a, o que me lleva cada día a nombrarlo en los micrófonos donde yo aprovecho para testificar de él, de lo que ha hecho en mí, entonces, más bien yo creo que es un tema de agradecimiento, de reconocerlo, de saber que si estoy donde estoy ahora, que es un lugar privilegiado, y no hablo en el sentido de fama, de popular, de dinero, hablo en el sentido privilegiado de, de ser una persona que ha hecho lo que ha querido, lo que le gusta, lo que, lo que, lo que me gusta, y he podido disfrutar de, de esa aceptación, digámoslo así, no me gusta decir éxito, sino más bien de esa aceptación de la gente, ¿cómo puedo venir a este lugar y venir solamente yo? Y no traer a quien ha auspiciado esto, a quien lo ha hecho posible. Tú hablas, tú hablas de que tenía la necesidad, dices. Así es. ¿Cómo se presentaba esa necesidad? ¿Cuál era esa necesidad? Tenía que cantarle, tenía que hablar de él, tenía que compartirlo, y yo ni siquiera estaba preparado en aquel tiempo, yo te hablo hace 12 años, porque imagínate, estar en una fiesta donde todo el mundo está bailando, tomando, y va a haber un ratito, un ratito, voy a cantar una canción, no estaba preparado. Cuando sentía la necesidad, la grabé en el estudio, hice un video, muy lindo todo, pero de ahí, ¿qué sigue? Hay que cantarla, hay que compartirla, hay que hacer un preámbulo, hay que hablar, hay que ser coherentes, porque no puedo llegar a un, a un escenario, y de pronto, para calentar, como se suele hacer, o de pronto, estar fijándome en alguien, o sea, ser un mal testimonio, y luego venir con que voy a cantar una canción a Dios, o sea, ha sido, no difícil digo, pero ha sido, ha sido algo, que todo tiene su porqué, y se puede hacer. Pero tú sí notas un cambio en tu vida. Bueno, no es que ha sido tampoco lo peor antes, es que eso también yo, unita que otra, mentira. ¿Tú tomabas antes? En realidad, ahora ya no lo haces, no, no creo, no, tal vez, tal vez, sí, aceptaba unito que otro, pero así, o sea, de decir que cantaba mareado, cantaba poseído, o no sé, no, no, en realidad no. Terminaba el show, te ibas borracho, hecho funda, a subirte en la furgoneta, no hacías eso. No, gracias a Dios, no lo hacía, sí, no digo que no tomaba, he tenido, me gusta el fútbol, tengo muchos amigos en común, y por ahí nos reunimos, y de vez en cuando, sí, sí, nos hemos tomado por ahí. Fuera, fuera de escenarios. Ah, sí, fuera de escenarios. Porque venga, porque al fin y al cabo, tenemos una vida normal, ¿no? Ese, ese problema teníamos con los chicos, por ejemplo, porque los chicos íbamos a una ciudad, donde estaba en el parque central a fiesta, y las chicas se les coqueteaban, y ellos también, y ahí después nos decían, Manolo, queremos quedarnos, dice, y nosotros teníamos que viajar, o teníamos que ir al hotel, queremos quedarnos con, digo, no, se pueden quedar aquí, si quieren bailar, lo que sea, vayan a otro lugar. Entonces, eso nos costó un poco a los chicos, porque sea como sea, pues, es la coreografía de Manolo, los que están ahí, imagínate que tomen, que estén por ahí echados, que se ha quedado el urn, o sea, yendo al extremo, ¿no? Borrachos, con la camiseta, Manolo atrás. Ah, no, no, no nos ha pasado eso. Y eso, eso, sentimos la necesidad, eh, de ser gratos, y yo creo que en su momento, todos tendremos que pasar por eso, o sea, por más que no queramos, en su momento, llegará, pues, el tiempo de dar gracias a Dios, y ustedes, como siempre lo digo, ustedes que tienen el don también de usar un micrófono, una cámara, yo creo que estamos hechos para eso, para compartir de las cosas que nos ha pasado, personalmente, cada uno de nosotros, y esa fe, pues, que dice su palabra, que se predicará, en todo el mundo, hasta en el lugar más pequeño, entonces, yo creo que ese es el motivo, en algún momento, estará Mauri también, pues, hablando por ahí, una cita bíblica, dando un consejo, porque no, invitando a la gente también, a que perdamos la vergüenza, y que los nombremos. Muchísimas gracias, Manolo, ha sido realmente, pues, una conversación larga, que nos fuimos una hora y media casi, Muchísimas gracias, Manolo, se ha conversado de todo, un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes, gracias. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Mauri Garnica, Mauri Garnica, el podcast.